Dioses que quizá no conoces, Ho-Ohokukalani. Su nombre completo es... Traducido a algo así como... La llamaremos Ho-Ho a partir de ahora, ¿vale? Ho-Ho es una diosa hawaiana, hija de Wa-Kea, dios del cielo, y... Voy para consultarlo. Papahanaumoku, diosa de la tierra. Al parecer, Ho-Oh era tan hermosa que su padre se enamoró de ella. ¿Qué empezamos con el libro de esto? Wa-Kea mandó a un sacerdote suyo para que distrajera a su esposa y él poder acostarse con su hija. Porque, evidentemente, papá... Ya no voy a decir ni diosa ni madre, ¿eh? Era una persona con dos dedos de frente y sabía que eso estaba fatal. De la unión de Ho-Oh y Wa-Kea nació Haloa. No pienso intentar pronunciar el nombre completo. Os quedáis con las ganas o lo busquéis en Wikipedia, gracias. Pero, desgraciadamente, el niño nació muy... Ho-Oh lo enterró de cara al oeste. Y en este lugar crecería la primera planta de Taro. Muy importante para el pueblo hawaiano. En otras versiones, es en realidad papá quien da a luz a este niño. Un beso, chao. Estoy sin voz. Es que todo mal.